Muy buenas a todos, estamos una vez más con Daulis porque se va a venir ya el reforje, está aquí ya a la vuelta de la esquina, va a ser mañana, es una cosa espectacular. Así que vamos a ver todo lo que han sacado de Twitter hasta el día de hoy, me imagino que hoy enseñarán algo más, pero bueno, de momento vamos a ver lo que han enseñado hasta el día de hoy, todo lo nuevo, y bueno, vamos a recoger esas recompensas que tengo ya un poquito acumuladas del rush begin, ¿no? A ver qué tenemos. Bueno, en principio nos marcan aquí una serie de conceptos, ¿no? Y nos dicen que bueno, que a ver si estos son las skins que pueden pasar el corte para el nuevo pase de batalla, ¿no? Y la verdad es que se ven bastante tochas, ¿eh? Esta segunda me gusta en particular, yo creo que es de estas cuatro la que más me gusta, ¿no? Es como la que más agresiva se ve y bueno, tiene un puntito ahí que, aunque no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Bueno, aquí nos ponen unos concept art, ¿no? De lo que están trabajando los artistas de Daulis para ver cuál puede pasar el corte para el final. Finalmente, modelizarlo y meterlo en el pase de cacería, que ya por cierto podemos ver unas skins que os enseñaré a continuación. Y vamos a ver muchas más cosas, porque han estado sacando mucha información. Bueno, evidentemente el rush begin ya sabéis que se acaba. Con corona ya sabéis que podéis conseguir la tienda y sin corona estas mismas skins podéis conseguirlas con las monedas del evento. Aquí nos enseñan el concepto de arte que tienen para las skins del pase de cacería. El nuevo ya sabéis que va a ser el de hielo y está bastante chulo, la verdad. Me gustan, me gustan muchísimo más que, o al menos lo que es el concepto en sí, que lo que viene a ser el pase anterior. Todas las armas en general tienen muy buena pinta, ¿vale? Si le dan los brillos y toques necesarios para sacarlo en el juego, yo creo que puede estar bastante guapa la cosa. Luego ya sabéis que, bueno, pues hemos hablado un poquito de la senda del slayer y demás. Tenemos un vídeo con todo lo nuevo que tenemos por aquí. Y por aquí nos empiezan a decir ya una cuenta atrás, ¿no? Tenemos aquí 7 días hasta que Double Reforged una de las fuerzas en Ventos Isleños para obtener grandes recompensas. Lo de Ventos Isleños va a ser una cosa que vamos a tener que tener muy en cuenta, porque al parecer se van a ver muchas recompensas por esas zonas. Dice, pero ten cuidado con las nuevas combinaciones de Behemoth y Fauna. Haunting Grounds tiene muchas sorpresas bajo la manga. Es decir, que nos van a meter lo que viene a ser los Behemoth con la fauna ya de por sí por ahí por medio. Con lo cual en las islas que nos van a meter nos van a dejar la fauna por ahí suelta y nos van a poner a los Behemoth. Con lo cual va a estar bastante entretenido el viajar por estas islas, ¿no? Al menos eso es lo que aparenta. Bastante chula la cosa. Luego, bueno, pues dice que nos dan, bueno, pues un pequeño concepto de arte aquí sobre skin y demás, que están bastante chulas. Y luego de aquí pasamos al Totem. Ya sabéis que este Totem va a ser la nueva zona donde vamos a poder hacer muchas cosas del Reforged. Y donde vamos a poder avanzar y aumentar armas, cosas así. Aunque también seguiremos teniendo los NPCs. Donde, pues bueno, según que función lo haremos tanto en un NPC o tanto en este Totem nuevo que va a estar, pues me imagino que en mitad de la plaza. En mitad de la plaza donde nos lo pongan. Luego si seguimos por aquí, ya tenemos por aquí, ya sabéis, la senda del Slayer que iremos desbloqueando, que ya vimos. Pero por aquí nos ponen una cosa muy curiosa. Y es que nos dicen que en las islas, en las islas, ¿no? En estas islas, pues bueno, nos van a poner una serie de cofres en las cuales, pues podremos recoger una serie de recompensas. En las cuales, pues tendremos que conseguir una llave para poder conseguir desbloquear los cofres. No sé si lo harán a modo eventos o si simplemente, pues nos pondrán los cofres. Si matas XBGMut conseguirás la llave. No lo tenemos muy claro. Mañana lo averiguaremos. Mañana o, bueno, como saldrá por la tarde o noche. Normalmente aquí en España suele salir a eso de las 7 hace la actualización. Y más o menos entre las 9 y las 10, depende de lo que les dure. Pues bueno, ahí lo tendremos todo. Y bueno, pues tendremos cofres en estas islas y a ver cómo son esas misiones y demás. Dice 5 días hasta que Double Reforged desbloquea tesoros escondidos en una isla de Haunting Grounds. Estos, bueno, pueden incluir cosas como núcleos y una variedad de monedas. Ya sabéis que vamos a tener una especie de chispitas, ¿no? En la que, bueno, pues, pues, no, vamos a poder conseguir más cosas. Pero no solo eso, sino que pone 4 días hasta que Double Reforged, a medida que avanza hacia islas nuevas y más desafiantes en Haunting Grounds, es posible que se encuentre con un evento insular. Estos eventos aleatorios abarcan una serie de actividades y le brindan recompensas sustanciales. Bueno, pues, nos van a poner eventos aleatorios y nos darán recompensas sustanciales. Así que, bueno, esperemos que valga la pena recoger este tipo de cofres, orbes o cubos, ¿no? Como queréis llamarlos. Y bueno, pues habrá que ir viajando, ¿no? Por las islas, explorándolas para encontrar un poquito ahí de cosas sustanciosas. Luego también nos ponen por aquí los planeadores. Ya sabéis que nos van a meter los planeadores, los cuales nos van a poder ayudar para viajar en estas islas tan grandes y que sea un recorrido un poquito más rápido. Y bueno, pues nos dicen básicamente que podremos farmearlos, cambiar las skins y cosas así. Así que ya veremos exactamente cuántas skins de planeadores nos meten, cómo conseguirlas. Me imagino que todo eso, pues, bueno, nos lo explicarán y lo iremos consiguiendo poco a poco. Pero bueno, ahí tendremos los planeadores. Entonces, más cosillas, nos van a meter un NPC nuevo. El cual dice que, bueno, ha estado muchos años apartada sin tener conocimiento ni ningún tipo de contacto de los demás. Así que ya veremos a ver esta señorita, esta mujercita. Pues bueno, que nos trae, que cosas nos dará. Si es parte de las islas fragmentadas y es parte de otras cosas. Y me imagino que le darán un lugar en el Raskgate. Y bueno, pues ya veremos a ver un poquito más adelante en profundidad qué es lo que nos cuentan sobre ella. Y bueno, de aquí ya vamos a pasar a lo que viene a ser el pase de cacería. En el cual ya nos muestran unas skins que, bueno, son parecidas a un concepto de arte que hemos visto antes. Y bueno, pues están chulas, están bien. Tampoco son nada espectacular que digas... ¡Wow! A mi modo de ver, más rollo vikingo. Y bueno, aquí tenemos dos armaduras que nos enseñan. Yo no sé si serán las de la senda gratuita o no. Y es que a partir de mañana, ya os digo, se viene todo, se viene todo. Yo no sé si hoy me imagino que publicarán algo más. Porque aquí ya... O no, no lo sé. Porque aquí son dos días. Aquí nos ponen ya esto. Hoy ya estamos a día dos. Mañana sale todo. Así que bueno, vamos a pasar a lo que viene a ser el juego para recoger las recompensas. Bueno, pues ya me encuentro aquí con Of El Honesto. El cual ya sabéis que es el que... Todas las cuestiones de eventos y demás es el que nos va a dar las recompensas. Me he estado fijando que me quedan... Bueno, me quedan cinco nivelillos para hacerme el pase de cacería. Que eso me lo haré hoy. Y pone que queda un día ocho horas, ¿vale? O sea que básicamente en España, ¿vale? Hora española. Mañana a las seis de la tarde más o menos. Hora arriba, hora abajo. Es cuando se procederá al término del pase de cacería. Y me imagino que es cuando harán el cambio de todo, ¿vale? Haceros una idea que más o menos, hora arriba, hora abajo, por ahí va a estar la cosa. Así que bueno, pues he acumulado 116 fichillas de estas. Así que bueno, pues llega la hora de gastar, ¿no? Transmutación. Vamos a ir comprando. Eso es. Ahí lo tenemos. Por lo menos para unos cuantas cosas me va a dar, ¿no? El hasta de Benson. Venga. La cabeza de Benson. Eso es. La transmutación del farol. Ahí lo tenemos. Vale, ¿qué nos queda? Me queda uno. Vale, pues nada. En lo que termine de subir, los cinco niveles que me quedan. Y completando las misiones, yo creo que para comprar... Sí, sí, sí. Yo creo que me va a dar para todo, ¿eh? Evidentemente esto es una transformación que se gasta, ¿vale? Es una curiosidad. Y esta baliza de Benson también es una curiosidad. Son cosas que se gastan y no se vuelven a tener más. Con lo cual no voy a comprar. No me es necesario. Y acumularé, pues, lo necesario para comprar estas cuatro cosillas. Y ya está. Dicho esto... Bueno, me voy a poner las cosillas, ¿no? Bueno, pues una vez equipado todo. Y esperando ya a lo que viene a ser el cambio del Ransgate. Bueno, más que del Ransgate, de lo que viene a ser la nueva. Es que va a cambiar todo. Es que, o sea... Yo creo que menos el Ransgate. Que el Ransgate va a ser modificado, que no ha cambiado. Y el resto de cosas es que va a cambiar. O sea, este menú va a desaparecer. Y va a cambiar totalmente. Así que va a ser una locura. Estamos todos con mucho hype. Aunque he visto que en Reddit le dan mucha crítica, ¿eh? Los que no les ha molado nada el cambio le dan mucha crítica. Sobre todo por lo de no poder jugar solos y cosas así. Pero bueno, ya veremos cómo funciona todo. Y a partir de ahí, yo creo que primero es ver cómo va el contenido. Dar una oportunidad. Y una vez que la hayamos visto, pues ya ver sus pros, sus contras. Con lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. O lo que vamos a tener. Así que espero que os haya gustado disfrutarlo. Porque mañana, bueno, o más bien a partir de mañana. Se vendrán muchos vídeos de Daulet. Le daremos mucha caña. Y seguramente sea mucho más activo con Daulet. Ya que va a venir un montón de cosas. La forma ha cambiado de jugar. Así que seguramente pueda darle más chicha a esto. Así que espero que os haya gustado. Y mañana nos vemos con más. Adiós. Chau chau.